Hola a todos. El examen del antígeno prostático específico, PSA por sus siglas en inglés, es un análisis de sangre que se utiliza principalmente para detectar el cáncer de próstata. El PSA es una proteína producida tanto por el tejido canceroso como por el no canceroso de la próstata, una pequeña glándula que se encuentra debajo de la vejiga en los hombres. El PSA se encuentra principalmente en el semen, pero también se puede encontrar en la sangre, donde circulan pequeñas cantidades. El examen del PSA puede detectar niveles elevados de esta proteína que pueden indicar la presencia de cáncer de próstata. Sin embargo, muchas otras afecciones como una próstata agrandada o inflamada también pueden aumentar los niveles de PSA. Por lo tanto, determinar qué significa una puntuación alta de PSA puede ser complicado. Hay muchos consejos contradictorios sobre el examen del PSA. Para decidir si debes hacerte un examen, conviene hablar del tema con tu médico teniendo en cuenta tus factores de riesgo y sopesando tus preferencias personales. A continuación, te presento una visión más completa que te ayudará a tener esa conversación y tomar la mejor decisión para ti. Un examen del PSA puede ayudar a detectar el cáncer de próstata en una etapa temprana. El cáncer es más fácil de tratar y es más probable que se cure si se diagnostica en sus primeras etapas. Es crucial entender que diversos factores, además del cáncer, pueden influir en los niveles de PSA. Factores que elevan el PSA. Edad. Los niveles de PSA aumentan naturalmente con el envejecimiento. Agrandamiento de la próstata. HPV. La hiperplasia benigna de próstata es una condición común que afecta a muchos hombres a medida que cumplen años, pero puede elevar el PSA. Ese crecimiento puede comprimir o bloquear parcialmente la uretra, lo que a menudo causa problemas con la micción como una necesidad de levantarse muchas veces durante la noche para orinar o tener el impulso de hacerlo con frecuencia. Prostatitis. La inflamación o infección de la próstata también puede aumentar los niveles de PSA. La prostatitis puede causar problemas urinarios como la necesidad de orinar con frecuencia, dolor ardiente y la sensación de que no puedes vaciar la vejiga. Los síntomas pueden ser repentinos y graves, agudos o leves y de larga duración, crónicos. Ejaculación. Examen rectal digital. Lesiones pélvicas. Cualquiera de estos factores pueden causar un aumento temporal en los niveles de PSA. Por cierto, el examen rectal puede realizarse para examinar la próstata u otras estructuras de la pelvis. También para ayudar a identificar la causa de ciertos síntomas como sangrado rectal o sangre en las heces, dolor abdominal o pélvico, un cambio en los hábitos intestinales o problemas urinarios. Factores que reducen el PSA. Medicamentos. Algunos medicamentos utilizados para tratar la HPV, afecciones urinarias o la quimioterapia pueden disminuir los niveles de PSA. Obesidad. La obesidad también se ha asociado con niveles más bajos de PSA. Si bien el examen del PSA es una herramienta valiosa, es importante ser conscientes de sus limitaciones. Resultados engañosos. Un nivel elevado de PSA no siempre significa que tengas cáncer de próstata. De igual manera, es posible tener cáncer de próstata y tener un nivel normal de PSA. Sobre diagnóstico. Algunos cánceres de próstata detectados por el examen de PSA pueden crecer muy lentamente y nunca causar síntomas o problemas de salud durante la vida del paciente. Este fenómeno se conoce como sobrediagnóstico y puede llevar a tratamientos innecesarios con sus propios riesgos. Los riesgos potenciales del examen del PSA están principalmente relacionados con las decisiones que se toman a partir de los resultados. Ansiedad e incertidumbre. Los resultados falsos positivos, es decir, un PSA elevado sin presencia de cáncer, pueden generar ansiedad y estrés innecesarios. Biopsia de próstata. Si el PSA está elevado, tu médico podría recomendar una biopsia de próstata para determinar si hay cáncer. La biopsia, aunque necesaria en algunos casos, conlleva riesgos como dolor, sangrado e infección. Un PSA elevado no significa automáticamente que tengas cáncer de próstata. Tu médico considerará tu historial médico factores de riesgo y realizará un examen físico, incluyendo un tacto rectal. Si sospecha de cáncer, se puede recomendar una biopsia de próstata que, como acabamos de decir, comporta riesgos como dolor, sangrado e infección. La decisión de realizarte el examen del PSA es personal y debes tomarla con tu facultativo, considerando tu historial médico, edad, factores de riesgo y preferencias personales. Las recomendaciones sobre quién debe hacerse la prueba varían y no existe un punto de corte universal para determinar un nivel normal de PSA. Para una conversación más informada con tu médico, puedes preguntar ¿cuáles son mis factores de riesgo para el cáncer de próstata? ¿Cuáles son los beneficios y riesgos del examen de PSA en mi caso? Por cierto, ya dimos esas cifras aquí. ¿Qué significarían los diferentes resultados del examen para mí? ¿Qué opciones de seguimiento existen si mi PSA está elevado? ¿Con qué frecuencia debería repetir el examen si mis resultados son normales? Se han establecido directrices basadas en la edad y el riesgo de padecer cáncer de próstata. Algunos factores que aumentan el riesgo son ser afroamericano, tener un padre o hermano que haya tenido cáncer de próstata antes de los 65 años, tener un cambio genético como el BRCA en la familia. La mayoría de los expertos coinciden en las siguientes recomendaciones relacionadas con la edad. Menores de 40 años no se recomienda hacerse este test ya que causa más perjuicios que beneficios. De 40 a 54 años a las personas con un riesgo medio no se les recomienda someterse a esta prueba por ser más perjudicial que beneficiosa. Alrededor de los 45 años los hombres con un riesgo más elevado pueden hablar con sus médicos sobre los pros y los contras de este examen antes de decidir si someterse a él. De 55 a 69 años se recomienda a las personas que estén pensando en hacerse esta prueba que hablen con sus médicos sobre los pros y los contras antes de decidir si se la hacen. A partir de los 70 años a la mayoría de las personas no se les aconseja hacerse esta prueba ya que en este rango de edad causa más daños que beneficios. Recuerda, la información y la comunicación abierta con tu médico son fundamentales para tomar decisiones informadas sobre tu salud. Nada más por hoy. Espero que hayas encontrado útil esta información y que vaya muy bien. Muchas gracias.